Es la masa de tierra más aislada del planeta. No hay población permanente. No hay horizonte. No hay sombras. Todo es. Aquí la naturaleza es incompatible con la supervivencia. Pero este otoño, la naturaleza no es lo único que te producirá terror. Delta 1-1 a base. Nos aproximamos. Carri Estetco, póngase en contacto con el 282. Al habla la Marshal, Carri Estetco. Cambio. Tenemos un problema. ¿Qué ha ocurrido allí? Buscábamos muestras de meteoritos. Y el radar se volvió loco. Dimos con algo muy gordo. Dios mío. ¿Pero qué ha pasado aquí? Quiero evacuar la base. Ya tengo dos cadáveres. Quizá no podamos irnos. Whiteout. En contacto con tu amigo. Vamos.